Iniciamos las noticias hablando sobre el foro que se realizará en la nueva sede de la Fundación Alifizán con los candidatos a la Alcaldía, el cual tiene como propósito conocer sus propuestas específicas en materia de discapacidad. El foro está programado para este sábado 5 de octubre y pretende informar a toda la comunidad acerca de los planes de gobierno de los candidatos, más específicamente en temas de discapacidad. El objetivo es que los tres candidatos puedan compartirnos a toda la comunidad su hoja de vida, sus propuestas específicas en materia de atención a la población con discapacidad, sus familias y cuidadores y terminar con la firma del Gran Pacto por la Garantía de Derechos a las Personas con Discapacidad. El principal objetivo de este foro será llevarle a la comunidad los conocimientos necesarios para que puedan ejercer su derecho al voto, de manera consciente e informada. Queremos que la comunidad escuche las propuestas y pueda votar por la mejor propuesta en atención a la población con discapacidad, que la decisión sea una decisión informada. Normalmente tomamos decisiones desde la amistad, desde el corazón. Hoy queremos que las personas hagan uso de lo que en Colombia es el voto programático. Tenemos un voto programático que pocas personas conocen. En alcaldías, en gobernaciones y en presidencia votamos por programas de gobierno. Y eso es lo que queremos, que las personas puedan hacer una elección informada en estas próximas elecciones. El foro será realizado en la nueva sede de la Fundación Alifizán a las 10 de la mañana.